Brasil ha puesto en vigor un acuerdo de libre comercio con la autoridad palestina, que llevaba más de una década esperando su ratificación, en una muestra de apoyo al pueblo palestino. El acuerdo es una contribución concreta a un Estado palestino económicamente viable, que pueda vivir en paz y armonía con sus vecinos, declaró el lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil en un comunicado. El documento indicó que Brasil reconoce un Estado palestino y permitió la construcción de una embajada palestina en la capital brasileña en 2010. Ratificó el viernes el acuerdo entre el bloque comercial Mercosur de Sudamérica y la autoridad palestina, que había sido firmado en 2011. No estaba claro si otros miembros del Mercosur seguirían su ejemplo. No se espera que lo haga el gobierno derechista del presidente argentino Javier Milley. Las casillerías de Uruguay y Paraguay no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. El embajador palestino en Brasilia calificó la decisión de Brasil de valiente, solidaria y oportuna.